Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Satisfactory Bueno, vamos a continuar por aquí, para vosotros va a ser como una continuidad porque hace unos días que ha pasado Para mi ha pasado como escasos segundos básicamente Me he puesto simplemente a subiros el vídeo, a prepararlos, a hacer las miniaturas y todo ese tipo de cosas Mientras que se iba produciendo todo lo que necesitábamos de material Que ya lo tengo todo preparadito, vamos a lanzar la cápsula ahora mismo Lo único que quiero es coger un poco más de biomasa porque evidentemente en este rato se ha gastado bastante material Así que vamos a recoger por aquí un poco Y de paso si aprovechamos y miramos un poquito que es lo que tenemos por este lado del barrio, vale Así en un modo rápido Me llama poderosamente la atención las zonas esas que aparecen ahí como con la especie de mierdas estas que lanzan gas O bueno, por lo menos la zona se queda como impregnada en gas No sé exactamente cuál será su utilidad Y esto, una vez que lo recoges, ya no salen más Lo cual también me llama poderosamente la atención Porque hombre, me gustaría que evidentemente hubiera más material, ¿no? Que no fuera simplemente llegar y recoger los frutos y ya está ¡Uh! Y esos árboles de ahí ¿Qué le pasa a la música? En función de donde mira, ¿hay música o no hay música? ¿O cómo va esto? Estoy como un poco loco esto Vale, yo creo que voy a hacer una pequeña comprobación de esto No vaya a ser, no vaya a ser En principio esto no me ha dicho nada O sea, creo que está saliendo todo correctamente Pero no sé No sé ya si eso es el juego, si soy yo o qué ha sido La verdad que lo desconozco completamente Vamos a coger por aquí todo esto Básicamente biomasa, 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 biomasa Quiero mucha biomasa Quiero hacer toda la producción Porque vamos a hacer ya La que sería nuestra central de energía adicional Y bueno, con esto pues creo que vamos a tener bastante, bastante, bastante biomasa Son 200 y 175 O sea que bastante bien Vamos a hacer entonces El productor de biomasa Que lo vamos a hacer aquí en medio, por ejemplo Porque podemos, básicamente Y me hacen falta 10 y 5 Vamos a cogerlo en un momento De aquí necesitaríamos 10 Pero hemos cogido un huevo más Porque podemos, básicamente Y de aquí necesito 5 Pero cojo un huevo más Porque puedo Porque para eso está hecho Vale, vamos a hacer por aquí entonces El quemador este de biomasa Vamos a ponerlo orientado hacia nosotros Que básicamente las centrales serían esto Vamos a ponerlo aquí Y ahora desde esta centralita Pues lo que vamos a hacer va a ser como siempre Vamos a sacar un poste De ese poste vamos a sacar energía para varias cosas Y ya está Entonces Antes de conectar esto Vamos a ver A donde vamos a sacar esta energía Lo primero de todo que vamos a hacer Va a ser poner un poste Por ejemplo Aquí en medio Y podríamos alimentar No podemos alimentar nada de aquí Vamos a estudiar esto Realmente, realmente Yo lo que necesito es alimentar Las vías adicionales O sea que podemos poner el poste Por ejemplo aquí Que no sería un problema Esto lo juntamos con esto Ya está Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Dividir esto Vamos a hacerlo De los constructores Estos que os he dicho Que íbamos a hacer adicionales Y vamos a sacarlo Por unas vías paralelas Entonces Vamos a lanzar la cásula Ya lo tengo por aquí Todo preparadito Y bueno Pues básicamente Simplemente Tiene por aquí Lo de lanzar cásula Simplemente rellenado No he hecho nada Simplemente Me traigo los materiales Que necesitaba Lo he puesto Y vamos a lanzarla Y ahora desde aquí Adahito ha alcanzado Ahora las cintas transportadoras Se pueden unir y dividir Para aumentar la complejidad Y la eficacia de tu fábrica El monitor de productividad Te ayudará a medir Y mejorar la productividad En los edificios De manera individual Para ayudarte a optimizarlos Hasta luego Primo Y eso se va Y luego dentro de un rato Vuelve Entonces Entre que vuelve y no Nosotros ahora ya tenemos Por aquí Los divisores de cinta Y las uniones de cinta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a mirar Lo primero Lo del tema de ser La efectividad ¿Vale? Que ahora mismo Pues No sé cómo lo mide Esto exactamente Tiene una efectividad Creo que es esta eficacia Del 100% Del 0% Ahora mismo ¿What? ¿Veis? Tiene un 0% De efectividad Y esto ahora mismo Tiene el 100% De efectividad ¿Vale? Eso quiere decir Que a esto Le está viniendo Más material Ahora tiene el 100% Otra vez Se me acaba de quedar El culo hecho Pesicola No sé exactamente Qué es lo que Qué es lo que me vienen A decir con eso No lo sé Pero bueno Vamos a Vamos a hacer La división esta Vamos a hacer Otro Otro constructor Que esto iría Básicamente en este lado Vamos a poner aquí Y Lo que vamos a hacer Es esa cinta Dividirla en dos ¿Vale? Para que Para que venga para acá Entonces Vamos a ello Vamos Vamos a ir Por partes Lo primero de todo Que necesitamos Como primero y fundamental Es evidentemente Hacer Las láminas reforzadas Vamos a necesitar Un total de 6 láminas reforzadas Así que Vamos a fabricar alguna más Ahí 6 láminas Porque vamos a hacer Dos constructores Uno para cada Para cada una de las vías Y con esto Vamos a hacer material Ah joder Por culo Ya lo digo Entonces Ahora Esto de aquí Esto sería Entrada Que sería por aquel lado Para no equivocarme Como siempre Construyéndolo Y Vamos a ponerlo A ver como lo hacemos A ver como lo hacemos Esto para que Buscar a lo mejor Una buena ubicación O dirección Mejor dicho Esto podría ir aquí Por ejemplo Yes, ahí es Y esto de aquí Ahora lo que vamos a hacer Va a ser quitarlo Vamos a quitarlo aquí Esta cinta transportadora En cuanto lleguen Allá al final Bueno, incluso Lo podemos ir recogiendo Nosotros O no No puedo Vale, tengo que esperar A que llegue hasta el final Vamos a A mejorar un poco Lo que serían Nuestros materiales Esto todavía no ha bajado Esto se fue Le faltan 25 segundos Para volver Ahora lo miramos Si queréis Para que veáis como baja Simplemente se vuelve a colocar En su sitio Y ya está No No tiene más Vale, esto lo vamos a quitar Entonces ahora vamos a colocar Otro smelter Aquí O sea, otro smelter Perdón Otro constructor aquí Vale Mira ahí como llega Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Esta cinta transportadora La vamos a dividir En dos Así que vamos a poner Un divisor de cinta Que básicamente La entrada sería esta Y desde ahí Va a ser desde donde vamos a dividir A las otras cintas Entonces Eh Quítame todo esto A ver un segundito Por favor Para usted Ahí Joder Pues menos mal que lo he parado Esto, ¿no? A ver ¿Ya? ¿Has terminado? Perfecto Venga, pues entonces Ahora vamos a coger Y vamos a hacer La cinta que queríamos El divisor de cinta Tal que aquí Podría ser For example Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Sacar desde aquí Una cinta a un lado Otra cinta al otro La cinta central De momento No la vamos a utilizar Ya veremos Si hacemos algo con ello Porque a lo mejor Podemos incluso Guardar ese metal Directamente No sé Ya lo veremos Pero bueno Esto pues básicamente Lo que va a hacer Va a ser esto Entonces ahora A esto le vamos a decir Que vuelva a funcionar Esto va a venir por aquí Y lo que va a hacer Va a ser dividirnoslo En nuestras dos producciones Esta de aquí Va a ser barra de hierro Aquella de allí Que ya estaba puesta Va a continuar Con sus láminas de hierro Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser desde aquí Estas dos Unirla en una Y meterlo a este contenedor Pero aparte de Hacer esa unión Lo que vamos a hacer Va a ser alimentar Esto de energía ¿Por qué? Porque si no No funciona Así que de aquí Esto le vamos a dar corriente A una de ellas Tal que así Y ahora esta otra La vamos a poner A este creo que era O a aquel A aquel Que es el que está libre Vale Perfecto Pues ya estaría Y ahora lo que tenemos que hacer Es encender esta máquina Que le vamos a poner ya El fuel Los 200 Esta máquina Empieza a funcionar Ya también Y esto Empieza a generar material Ahora vamos a crear por aquí Nuestro Unión Bueno Nuestro unión No Nuestra unión De cintas De cintas Que la vamos a tener que poner Este contenedor Vamos a tener que Separar un poco Vale Vamos a llevarnos Esos 60 El contenedor Me lo vas a quitar de aquí Y vamos a poner por aquí La unión de cintas Que lo que ocurre Que quiero unir también Por este lado Vale Entonces vamos a ver Como podemos hacer esto Para que quede Lo más chulo posible De tal forma que Vengan por aquí Estos materiales Podríamos hacer por ejemplo De dos a una De dos a una De dos a una De dos a una Sí ¿Por qué no? Vale Vamos a hacerlo así Esto desde aquí Nos lo vamos a traer A esta Y esta de aquí Nos lo vamos a traer A esta Y ahora esto Simplemente lo vamos a llevar A nuestro contenedor De materiales Definedly Que sería ¿Dónde está? Organización Aquí ¿Vale? Este contenedor De almacenamiento Que básicamente Lo vamos a poner Tal que aquí Y ahora ya sí Lo podemos decir Que esto Nos lo traiga aquí Y con esto Hemos conseguido La producción De barras de hierro Y de metal Para datos ¿Qué es lo que ocurre? Que por aquí parece Que se ha apagado algo ¿No? ¿O qué? ¿O qué ocurre? O es que ahora Esto produce un poco más lento Vale Esto ahora va al 50% Lo cual tiene sentido Que vaya al 50% O sea Va a producir Un poquito más lento Las barras de hierro De luego van súper Súper rápidas ¿Vale? El material realmente Está viniendo al mismo tiempo O sea que En principio Creo que así está bien Y ahora Lo que vamos a hacer aquí Va a ser Tres cuartas de lo mismo Esto aquí está parado O es cosa mía Ah vale Está parado Porque esto No está Mandándolo A ningún sitio Entonces Vamos a hacer Aquí al lado Otro Otro constructor Que estaría En este lado La entrada Por aquel lado Ok Así Perfecto Y ahora Esta cinta Lo que vamos a hacer Va a ser Dividirla Esto me lo vas a parar Esos 100 ¿Se pueden quedar ahí adentro? No No se pueden quedar dentro Los tengo que recoger Porque si no Me los va a ir soltando Poco a poco En esta cinta Y lo que queremos es Quitar la cinta Y que no se pierda nada De todo esto Así que Recoge Vale Y Y Y Y Y Ya está Y Y Y Y Vale no puedo Vale quítame esta cinta Transportadora Vamos a poner Una de unión Unión de cintas No perdón Un divisor de cintas Básicamente por aquí Esto va a entrar a esta Y desde aquí Lo vamos a dividir En las otras dos Esto lo podemos poner Incluso por aquí Creo yo No se si Me he pasado a lo mejor No Entra bien Perfecto Y ahora de aquí esto Aquí Y desde aquí Aquí Vale perfecto Ahora Esto Le vamos a decir Que sean barras de hierro Esto No Esto de aquí perdón Va a ser Lámina de hierro Tal que así Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser coger y decirle De esta corriente de aquí Que es esta Correcto Me vas a encender Aquella de allí Que es la que está Sin energía Perfecto Y ahora lo que queremos Es simplemente Que continúe Nuestra producción De material Y con esto En principio Está Ya esto va a ir Mandando para aquí Esto va a ir Mandando para acá Y ahora mismo Lo que hemos conseguido Aunque lo tenemos Todo al 50% Pero estamos consiguiendo El doble de barras De hierro Y de metal Técnicamente Técnicamente Entiendo Supongo Espero y deseo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Todo esto Lo vamos a juntar En una única Unión Que sería algo Tal que Por ejemplo Aquí Y ahora estas 5 Lo vamos a meter Por aquí Y esto Lo vamos a dar salida Por este lado Y por este otro lado Vale Y ya estaría Producción Aumentada Me parece que de una forma Bastante buena Ahora aquí Se van a ir acumulando Todo Vamos a ir sacando Un montonazo de materiales Y vamos a poder ir Haciendo las Milestone Estas Una detrás de otra Vamos a ver si La electrobabosa Ya ha terminado Que creo que si Ha terminado de investigarlo Y vamos a seguir metiendo El análisis de electrobabosa verde Está completo Elige un nuevo espécimen De la lista Para continuar Con otro análisis Vale Tenemos el mineral Decaterino Este Los cristales De esta babosa Se pueden conseguir Y convertir En energía Bueno En semillas de energía Que funcionan Con la actual Tecnología De Fixit Muchos de los edificios Tienen la capacidad De transformar Esa energía Al 100% Creo que era Lo que ponía No he podido terminar De traducirlo Pero entiendo Que venía a decir eso Vamos a poner Los pétalos de flores Estos Y a comenzar El análisis Y a ver Que es lo que nos dice Con eso creo que es Simplemente lo de los colores Con lo de los pétalos Lo cual tiene bastante sentido Bueno Hemos hecho la logística Vamos a verlo El tema este Con esto podemos hacer El biocombustible Que creo que está Bastante bien Las paredes Esto de la cinta Transportadora Habrá que hacerlo Pero no me interesa mucho Y el overclock buildings Este Aunque entiendo Que va a ser útil No sé si es lo que más me interesa Y la energía está con las electrobabosas Esto puede ser muy interesante Probablemente muy interesante Así que Vamos a Vamos a proceder A hacer esto Por ejemplo Tal que así Vamos a poner Esto por aquí Y Me harían falta Esto por aquí Vale Tenemos que activar La energía Que no se nos olvide Pero nos falta Nos falta energía Ahora mismo Creo que eran barras de hierro Lo que me faltaba No Lámenas de hierro Me faltaban dos Lámenas de hierro Para completar esta Perfecto Pues Dos láminas de hierro Y lanzar Vale Biomasa Y todo eso No tengo todavía Para poner más Vamos a mirar por aquí Que este edificio Se ha quedado Sin fuel Le ponemos por aquí esto Y a seguir produciendo Y este está en 88 No es que le quede mucho Pero todavía le queda Un poco Al menos Esto lo podemos poner por aquí Esto por aquí Por ejemplo Y Tengo por aquí El mineral de caterino Este que también Lo podemos Lo podemos Investigar Las investigaciones Esas Pues básicamente Hasta que no vuelva Hasta que no vuelva La cápsula Pues no podemos Hacer nada más Con ello Y esto de aquí Lo podríamos traer ya Que no me lo puedo permitir ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Ah, porque me faltan láminas Vale Vamos a por láminas Y vamos a ir trayéndonos Ya el mineral Ese de cobre Básicamente Que esto podríamos hacer Que entrara por este lado Y por el otro Le metemos lo Lo otro Ha suenado Súper mal Pero bueno Yo creo que me habéis entendido A ver De aquí Coge por aquí Esto Tenemos mucha producción Yo creo De De barras de hierro Y muy poquita En comparación Fíjate todo lo que viene De barras de hierro Y lo poquito que viene De esto Vamos a hacer Que esta de aquí Cambie Vamos a cambiarle Y básicamente Vamos a hacerle Que sean láminas de hierro También ¿Vale? Para que tengamos Un incremento De alguna manera De material Esto pues simplemente Porque continúe su esa Pero más que nada Para que tengamos Un poco Un poquito más De producción De materiales Porque si no Va a ser un poco Un poco ruina En ese sentido Vale La que conecta Con aquello Es esta Y esta es La primera Vale Ahora mismo Tenemos un consumo Del 4 1 Vale O sea Muy poquito consumo O sea que realmente Nos podemos permitir Encender por aquí Esto Vamos a encenderlo Lo dejamos por aquí Preparadito Y así Vamos sacando ya También por aquí Un poquito más de alambre Y todo eso Porque no va a hacer falta O sea Ya os voy adelantando Que amigos Otra cosa no Pero el tema Materiales Hasta aquí Y ahora Desde aquí A ver Cómo hacemos esto Tendríamos que Quitar esta Quizá Sería lo suyo Creo yo A ver Vale A ver Un segundito Quítame esta cinta Tal que así Y ahora lo que me hace Ser la cinta Por aquí Y ahora esta cinta De aquí Es la que nos vamos a llevar Para allá arriba Me hacen falta Diez láminas Como estas Ahora sí Y ahí va Vale Pues ya van viniendo Para acá también Los barrilazos Que ya lo veis Bueno no son barriles Son bobinas De alambre Pero parecen barriles Y así ya Se va almacenando todo En nuestro Almacén principal Lo cual Bastante bien Esta de aquí Viene vacía ¿Por qué? No pago ¿Vale? ¿Por qué no pago? ¿Cuál es la que se ha desconectado? ¿Ha petado esta? Ha petado Vale Vale, 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 vale Vamos a hacer entonces Por aquí Una reestructuración Vamos a quitar una máquina Y la vamos a conectar A esta A esta red Creo yo Sí, porque está Tiene muy poco consumo Así que Esta máquina Por ejemplo La vamos a agarrar A la otra Entonces Este poste Me lo quitas de momento Ahora me lo pones Ahora me conectas Aquello A esto Y de aquí A la que está libre Que es Esa Vale Esto está funcionando Ya Perfecto Como vamos de video Masa por aquí Vamos bien ¿No? No llevo más encima O sea que Espero que lo hayáis bien Porque no No hay pa' más Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Esta Conectarla A la segunda A la segunda línea Que es la de aquella Que sería Esta aquí Eso Hemos dicho Que viene De aquí a allí ¿Vale? Sí Sería a esta Entonces Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Va a ser poner aquí Otro poste más Aunque sea un poco lío Pero bueno Mientras que nosotros Nos aclaremos No problem Vale Y ahora ya Esta ya está produciendo Sus láminas Esta está produciendo Láminas Esta está produciendo Láminas O no Por aquí ¿Qué pasa? Esta se ha parado Esta máquina Vale Pues esta Me la conectas A esta Vale Perfecto Ahora sí Y ya estaría Creo que con esto Por aquí tenemos Tenemos bien La producción La tenemos bastante bien Vale Esto está en 167 Y esto es lo del overclock Que entiendo Que en un momento dado Puedo aumentar Lo que sería La cantidad De energía Pero habría que ponerle Una esquirla O algo así No lo sé Todavía no lo tengo muy claro Vamos A continuar Haciendo mejoras Mientras tanto Vamos a intentar Hacer todas las mejoras Que hay por nivel Aunque no tengo muy claro Que realmente Las tengamos que hacer todas Pero bueno Para aquí Para luego el tema Del biocombustible Así que me interesa bastante Así que Vamos a Vamos a proceder A hacer esto Tengo mucho metal encima Y no quiero tenerlo O sea Lo que es No quiero tenerlo Tengo demasiado Así que Vamos a Hacer lo siguiente Que va a ser A esto Le vamos a meter Esos lingotes Ahí Y a esta otra Le vamos a meter También Lingotes Ahí Y a esta de aquí Le vas a meter También Lingotes Esto realmente No No es útil Per se Vale Porque esto A fin de cuentas Lo que estoy haciendo Es simplemente Meterle ese hierro Que ya de por si Le está llegando O sea Si en un momento dado Separara El minero Pues entonces Si que sería útil Porque le continuaría Proveyendo de material Pero Así tal y como lo Como lo he puesto No tiene mucho Mucho sentido Pero por lo menos Me lo quito de encima Que me estorba bastante Entonces creo que nos hacía falta Nos hace falta Placas Nos hace falta Más metales Estos Así que vamos a ello Y esto es lo que no tengo Yo del todo Muy claro Si en un momento dado Esto aunque parece Que va rapidito Yo no sé Si está siendo Todo lo rápido Que nos interesaría Pero bueno No obstante Vamos a darle Un botito de confianza Me hacen falta 100 De este Sobre todo Lo que me hace falta Ahora mismo A ver Metal 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 Vale Supuestamente estoy produciendo Un montonazo Más de Placas de metal De lo que estaba haciendo Antes pero A ver si me entendéis Que va lentito El tema este Vale Y necesito también Barriles Esto teniéndolo aquí Pues ya veis Que en un momentito Te acercas Coge los materiales Y ya está Ahora que lo que nos faltaría Conectar también el hormigón Vale Porque el hormigón Ahora mismo está Apagado No sé si os acordáis de ello Pero lo tenemos apagadito Así que Habría que conectarlo En un momento dado No es que me corra Mucha prisa Pero sí que me gustaría Conectarlo A estas A estas redes de materiales De esta forma que El hormigón que íbamos generando aquí Pues vaya viniendo por aquí A alguna de estas redes Y lo podamos meter dentro Y hemos dejado por aquí Una Que creo que es la que Iba Iba a ir directa A ver Esto viene por aquí Se conecta bien Esto viene por aquí A ver como lo hacemos Hay que traer básicamente por ahí El hormigón O sea que esto de aquí Me va a estorbar al final Vamos a tener que cambiarlo todo ahí Eso me va a joder Me va a tocar bastante Los volondrios Pero bueno Lo haremos No pasa nada Y de por aquí pues no sé No sé Ya veremos a ver Como lo distribuimos Bueno Vamos a ver si tenemos por aquí Suficientes materiales Me encanta lo del tema Del control En el sentido La especie esta De ausencia de gravedad Que hay Que lo hace Muy agradable El control Hay daño por caída Por cierto Me he tirado ahí muy a lo loco Pero vamos Sé que hay daño por caída Vale Eso lo metemos dentro Y ahora Vamos a meter esto Tened cuidado Cuando metáis los materiales Porque no se pueden rescatar O sea por si tenéis alguna duda El análisis de pétalos de flores Está completo Elige un nuevo espécimen Vale Vamos a investigar Caterino Rian D Wishes me To tell you These colored petals Are useful For two things That in And creating Color cartridge Mandatory reminding That you are under With the color Vale Vale Si Bueno Básicamente eso Que se pueden utilizar Los pétalos Se pueden utilizar Para dos cosas Que es para Para cartas De citas O sea para cartas De amor y cosas De esas O bien para recordarte Que estás en modo Supervivencia 24-7 Así que bueno Pues básicamente Es como una coña Que tiene hada Porque Es una inteligencia artificial Pero tiene un humor Sarcástico Que toca las pelotas Vale Vamos a coger de aquí Todo esto A ver si podemos Rescatar un poco ¿Sabéis? Ahí Es gracioso Lo del tema este De las altitudes Porque Hay veces que Estando mucho más Empinado Te mueves Más fácil Y otras veces Que incluso En llano Parece que va Súper lento Vale 44 alambre Creo que No Me hacen falta 100 Pues sigue pillando Mira, mira, mira Desaparece bajo tierra Bueno Esto evidentemente Es un bug Por si acaso Alguien tenía alguna duda Pero vamos 64 alambre 65, 66 67 No afecta En un momento dado Lo que es La producción El hecho de que Los esté recogiendo Aquí Vale O sea No os preocupéis Porque simplemente Lo que va a ocurrir Va a ser que va Va a recoger O sea Va a pasar a la cinta Menos Menos alambre Del que está pasando Y ya está Así que No hay problema 94 Nos vamos a quedar A punto de A punto de nivel Faltan 5 A ver si hubiera 5 ya aquí Vale Los hay No exactamente 5 Pero los hay Que es lo importante Vale Lanzar Milestone Unlocked Vale Hemos conseguido Nuevas estructuras Y con esto Básicamente Pues vamos a tener Más producción De materiales Y todo eso Las paredes Y todo eso La verdad es que no No se para Ni para que sirven La torre de vigía Esta la vamos a hacer Ahora en un momento Porque está bastante chula Y nos va a poder Venir bastante bien Para hacernos un poco Una idea De como va Nuestra producción A ver donde está La escalera En este lado Ok Vamos a ponerla aquí Y atentos Porque esto mola Un huevo Te subes Bueno no hay animación De subida y de bajada Por si Por si lo estáis preguntando Y desde aquí Podemos ver La fábrica Y hacernos un poco La idea De como De como va Nuestra producción ¿Veis? Ahora mismo Con el metal S adicional Que le he metido A esto Esta plancha Se está bloqueando Un poquito ¿Vale? Y evidentemente La producción de cobre Pues esto está siendo Una burrada Pero bueno Más o menos Va bien Va bien la cosa Va bien la cosa O sea Me gusta bastante No os enseño Que con la V Podéis darle al foco este Y como veis Básicamente llevo un foco De un De un estadio De fútbol ¿Vale? Porque desde aquí Fijaos que puedo alumbrar Todo lo que hay ahí abajo Lo cual es un poco absurdo Pero bueno El caso es que Está así ¿Vale? O sea Llevo un puto foco Que fijo Que se me están Quebando Hasta las orejas De arrimármelo A ver Baja Cuidado con Cuidado con El daño De caída Quiero bajar Simplemente A ver No Ahí Ya está Vale No hay animación ¿Vale? Ya lo estáis viendo Que no hay animación De subida y de bajada Pero bueno Y cuesta un poquito Engancharse a la A ver Puedo pasar por aquí Engancharse a la escalera Cuesta un poquito No es súper cómodo Ni mucho menos Vale Queda un minuto Y diez Para bajar Y por aquí podemos mirar A ver como a esto Le faltan once minutazos Al mineral de Caterino Este que es El mineral ese que os dije En el último episodio Que había conseguido De por ahí De algún sitio Que no sabía ni Ni de dónde Eh Bueno Podríamos aprovechar Mientras tanto Ir a conseguir Más Más Biocombustible Porque De verdad que me hace falta Así que Biomateria básicamente Así que vamos a podar Un poco Y aunque más o menos Os he dicho Que Que iba a intentar Hacer cosas Entre Partida y partida Y tal Por si acaso había alguna Alguna historia Que bueno Pues que de alguna forma Os pudiera Os pudiera ahorrar El tema de De fabricarlo Etcétera Etcétera La verdad es que No No he visto tampoco nada Porque es que prácticamente Todo lo que Todo lo que tiene el juego Es interesante Para ver O sea no Más allá de por ejemplo Pues en un momento dado Eso Hacer un El tema de Lo de la caliza Que bueno Pues que básicamente Era lo mismo Que estábamos haciendo Esto por ejemplo De coger la biomasa Pues no es que sea divertido Pero bueno Yo que sé Hay que hacerlo A ver si me entendéis Eso forma parte Del gameplay Como tal Pero vamos Que el caso Es que vamos Bastante bien Consigo un poquito Más de biomasa De esta Hemos conseguido Por aquí esto Y vamos a hacerle Esquilar energía Que no la he hecho Todavía Y me gustaría Bastante Hacer una Lingotes de cobre Esto Madre mía Biomasa Y Esquilar energía Que esto básicamente Pues es una bagosa No me lo puedo permitir Porque necesito Una electro bagosa Que la tengo Aquí Efectivamente Así que Fábricala Por favor Ya está Con esto Hemos hecho Hemos hecho Esquilar energía Que no sé Si en un momento dado Lo puedo poner También en estas Si lo puedo poner En estas Pues guay Si Mira Vamos a probarlo aquí A ver que ocurre Vale Vale Esto no sé Si es como Un extra Para Lo del tema Este Para hacer El overclocking Pero que no Lo veo Especialmente Necesario ¿Sabes? Ahora mismo Por lo menos De momento Ya veremos Más adelante Realmente Con el overclocking Ese Me imagino Que lo único Que estamos haciendo Es producir Más energía Pero si No la necesito Hacer el overclocking ¿Para qué me sirve? ¿Se mueven Más rápido Las Las cintas O algo? ¿O es simplemente Que tiene ahí Un extra De energía Y ya está? Si bien es cierto Que las babosas No es que sean Tampoco algo Así muy común Que vayamos a estar viendo Continuamente Con lo que entiendo Que tiene que tener Algún tipo de utilidad Esto A ver ¿Esto lo puedo mover? No Esto está del 100% Vale Es esta de aquí Vale Ahora si lo podemos poner Para que esté A 150 Vale O sea Básicamente Lo que hacemos Es en un momento dado Coger más energía O sea Para que esto Tenga más potencia O sea Esto lo puedo bajar a 100 Y tiene 20 Pero con este mismo Aparte de biomasa Lo puedo subir Hasta los 150 Y consumiría O sea Tendría una capacidad De 27 Con lo que podría Generar un poquito más A ver Puede ser interesante Según para que cosas Yo Así a bote pronto No le encuentro utilidad A bote pronto Vale Porque Tengo conectado Lo que tengo conectado Y A ver Tiene su utilidad En el sentido Yo lo entiendo Como Si en un momento dado Tienes 4 centrales Digamos De energía Son 4 centrales Que tienes que ir Manualmente A meterles energía Y en cambio Puedes tener 3 Y tener Una sobrecarga En ellas Para en un momento dado Poder Poder hacer que Que eso Sea un poquito Un poquito menos Putada Y no tener que estar Cargando tantas cosas Lo entiendo Desde ese punto de vista Las palizas estas Aunque no las he utilizado Todavía son interesantes También Porque puedes marcar Un punto Y ponerle nombre Ahora Ahora os lo enseño Vamos a hacer este hito También Básicamente porque Tenemos el material No No es por otra cosa O sea Cuanto antes nos vayamos Quitando hitos de trabajo Pues casi que mejor Vale Vamos a coger por aquí esto Vamos a coger por aquí esto Y esto de aquí Fíjate tú Si todos los materiales No nos metiéramos por aquí Es que claro Tienen que entrar por una cinta A lo mejor podemos hacer Es que estoy Estoy Estirando al cerebro ¿Vale? Darme un segundito Vamos a hacer esto Aquí Uno al lado del otro Estoy a tal que aquí Si no lo pones al revés Gilipollas Que Uff 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 Vale A ver Perdonad Así Vale Correcto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser que el cobre No pase por aquí Sino que vaya directamente A esta ¿Vale? O sea De esta cinta A ver como lo hacemos esto Vale He recogido todo ese Todo ese metal Así que no hay problema Y ahora desde aquí Lo vamos a traer Directamente Aquí Ahí estamos ¿Vale? Porque así Se oxigena un poco Lo que es la La recogida aquí De materiales Porque se va a oxigenar También lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Que va a ser Seguir oxigenando Esto lo vamos a poner Ahí Y ahora esta La vamos a poner Aquí Y ahora esta Es la que nos vamos a llevar Allí Fíjate tú Que tontería Y en dos segundos Acabamos de solucionar Aquí un Un dilema importante Ahí Vale Perfecto Ya está Y ahora ya sí Por aquí Puede venir Esta producción Que la necesitábamos Ya Operativa Y ahora esto Lo que vamos a hacer No Desmantelar No Lo que vamos a hacer Va a ser Encenderla No sé si han saltado Los plomos de algo Cabe la posibilidad De que salte los plomos A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Sí A ver cómo hacemos esto Esta es mi línea ¿No? Esta es la línea principal Si de esto de aquí Sacamos Otro bloque Así Podemos coger ahora Desde aquí Y cargar Esta de aquí Y así dividimos La energía Que me hace falta cable Ok No sé No sé si me entendéis Por dónde voy Ahora mismo Han saltado los plomos Han saltado Sí Han saltado Vale Vale pues entonces Yo creo que directamente Lo que vamos a hacer Va a ser esto Quitarlo Creo yo Vamos a ver Desconectame esto Así Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser desde aquí Esto Conectarlo a esto Directamente Va a ser más cómodo Incluso No sé si a lo mejor Ya estoy sobrecargando Esa línea Pero ahora lo veremos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Encender de nuevo Esto No sé si me estáis siguiendo ¿Vale? Por dónde voy Que a lo mejor A lo mejor Os estoy liando demasiado Pero Creo que me entendéis Lo que estoy haciendo Básicamente lo que estamos haciendo Es oxigenar La otra línea De corriente Que le podríamos poner El overclocking Y ya está Pero No lo vamos a hacer Vamos a darle corriente A esto A través de esa línea Principal Y ya está Así que Desde allí Hasta aquí Correcto Y esta También alimentada Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser encender aquello Han saltado los plomos Sí Sí, 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 sí Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar desviar De una a otra Y a ver que tal funciona esto Esto es básicamente Por conectarlo Del tema de lo del cemento Que no es algo Que ya os lo he dicho Alguna vez Que no es No es que me vuelva loquísimo Lo del tema del cemento Pero si vamos Consiguiendo ahí Una buena producción Pues eso que nos Eso que nos llevamos Cuanto Más materiales Estemos produciendo Mejor para nosotros Realmente Vale Y esto Porque ha saltado Exactamente Ha saltado Porque Podemos coger De aquí A esto O a este O a ese A ver Básicamente Lo que estoy haciendo Es despegar Un poco de energía Pero creo que He conectado El mismo circuito ¿Verdad? Con lo que Técnicamente Es como si no hubiera Hecho nada ¿No? A ver Vale Está funcionando Perfecto Hemos cepillado Un poco Al hacer esto Básicamente Lo que he hecho Ha sido Coger De la otra Máquina Y estoy Depillando Un poco De potencia De la De biomasa De aquella Estoy despegando Un poco De potencia A este circuito De aquí Con lo que Con los dos circuitos Podemos tener aquí Un Una cosita Bastante curiosa Y esto a la larga Habrá que plantearse Si lo queremos Pasar todo Por el mismo Circuito O incluso Hacer Un circuito Que venga para acá Y otro circuito A otro contenedor De tal forma Que no se almacene Tanto contenido aquí Y esto vaya un poco Más rápido Almacenando ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? O sea Poner otro contenedor De estos Un contenedor aquí Que iría Aquí Así Creo que sí A ver Así Esto es simplemente Por buscar La optimización ¿Vale? Y Ahora lo que haríamos sería Voy a ponerme aquí arriba Para que lo veamos bien Este de aquí Simplemente el cobre ¿Vale? Para que eso vaya entrando Pum, 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 pum Eso va entrando Y que se va rellenando Y ahora Lo que sería De esta producción De estas dos Iría a esta Y ahora De esta producción De estas dos Iría a este de aquí ¿Vale? Para que vaya más rápido Lo que es la producción De material Entonces para eso Lo que vamos a hacer Va a ser quitar Esta cinta transportadora La vamos a retirar Vamos a retirar Esta otra cinta transportadora Tal que así Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Hacer un poste Bueno un poste Un Una unión De cintas Que va a ir tal Que va a ir tal que aquí A esto Así Yo creo que ahí Va a ir bien A ver Un segundito De aquí Aquí Demasiado junto Demasiado junto Y a ver Esta de aquí Aquí me funciona Sí Y de aquí Aquí me funciona No A ver Gasto de material Pero es que Como tengo materiales De sobra Así que hasta incluso Me lo puedo permitir ¿Eh? ¿Por qué no? Y ahora de aquí A aquí ¡Hala! Jódelo Véanlo como va escupiendo Ahora materiales ¿Vale? Y ahora sí Nuestra producción de material Va más ligera Más rapidito Que era lo que nos interesaba Aquí ya está haciendo Sus planchas Que va bien Está mandando por aquí Las planchas Y por aquí Debería estar viniendo El cemento Pero el cemento no viene ¿Por qué no viene? Ah porque no ha llegado todavía Simplemente Ok 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 Bastante bien Esta parte de aquí Va a ir un poquito más lenta Que la otra Simplemente por el tema De que Va a unirse ahora El cemento A esto Pero como esta producción Ya de por sí Es lenta Tiene bastante espacio Entre una y otra No va a haber problema Porque se estén colando Esos bloques Entre medias Y esto ya va Adquiriendo Un tamaño De persona Putamente loca Lo cual Me gusta bastante Venga Vamos a mirar por aquí A ver que podemos hacer Necesitábamos Para terminar esto Placas Y necesitamos Cobre Podríamos recoger ya de aquí El cobre que hay Y así Lo tenemos todo Bastante bien dividido Y de aquí Pues mira 420 Que se han hecho En un momentito Así que bastante bien Vamos a pasar por aquí Materiales Vamos a pasar por aquí Material Y material Y la lanzamos Y bueno chicos Voy a Chicos y chicas Me tengo que acostumbrar Hito alcanzado Se han proporcionado Opciones de almacenamiento Adicionales El departamento de I más D Ha aumentado el tamaño De tu bolsillo Y ha desarrollado Una caja de almacenamiento Personal A la que se puede hacer Desde el menú de construcción Básicamente me han dado Esto Esta caja de almacenamiento Esto realmente No le encuentro O no le he encontrado En el momento Mucha utilidad En el sentido De que teniendo Los almacenes estos Que la verdad Que son bastante baratos ¿Vale? Los cajones esos De almacenamiento Pues no le veo Mucha utilidad En un momento dado A estar recogiendo Otras cosas Que no sea Que no sea directamente Lo que más material Me dé O sea No sé No le veo mucho Mucho sentido Vamos a mirar esto Desde aquí arriba Y así vamos admirando La puta obra De ingeniería Que estamos haciendo De momento Ya os digo Que esto Está siendo muy ligero O sea De hecho Esta parte de aquí Está todo como muy aglomerado No me gusta mucho No voy a engañar O sea No me convence demasiado A esto de aquí A este constructor De hecho Yo le pondría Incluso para que le fuera viniendo Más hierro de otra O sea Poner por aquí Otra salida De esto A otro smelter Y que haya dos smelter Y que esos dos smelter Vayan pasando el material A esto Porque veo que Producimos Mucho De bruto Pero luego Después en cambio De lo que son Esta parte Como hay que dividirla en dos Se queda muy cortito Entonces Para aumentar nuestra producción Para mejorar Lo que sería el material Yo creo que eso Podría ser una buena idea Y Allí no sé que pasa Pero no está saliendo No está saliendo Hierro Yo creo que a lo mejor Se nos ha quedado sin energía Ya por ahí algo Y habrá que darle un poco de Habrá que darle un tiento Y habrá que mirar en un futuro Si a lo mejor nos interesa Incluso Colocar lo que son Esas fuentes de energía Y que sean esas Ponerlas Unas al lado de otras ¿Sabéis? Y desde ahí Alimentar todo Y no Andar con esta de aquí Así que no sé Ya iremos planteando Pero vamos Aquí de momento Se está realizando Un trabajo Bastante Bastante bonito Y sobre todo Una vez que vas Desbloqueando ya Todas las cositas Es cuando se te van Ocurriendo más ideas Evidentemente Porque vas desbloqueando Más materiales Más cosas Y es cuando vas diciendo Hostia Espérate Que a lo mejor Aquí hay que empezar A pensar en Más historias Sobre todo Esto de aquí En cuanto se nos empiece a petar A ver como lo hacemos Porque esto habrá que Hacer ramificaciones A más contenedores Y cosas por el estilo Porque esto no para O sea Que el ritmo no pare No pare ¿No? O sea Aquí hay material Para aburrir Así que nada Para el siguiente vídeo Continuaremos Desbloqueando cosas Ya hemos visto Que nos faltan muchas Todavía Y yo no sé Hasta qué punto A lo mejor Empezaremos a investigar Un poco En cuanto En cuanto nos vayan Planteando algún reto A ver si soy capaz De bajar Porque de momento El reto más gordo Es bajar de la escalera Sin matarte Me hace gracia Porque dice Daño al Fixit Hecho O sea No el daño Que tú te hayas hecho El daño al Fixit Ojo Vale Y ya tenemos por aquí El nivel 2 Que bueno Podríamos continuar por aquí Haciendo algunas cositas Tenemos por aquí Las bases estas de salto Entonces No le entiendo O sea No entiendo todavía Muchas de estas cosas Sinceramente Esto por ejemplo Si que es muy útil Y lo haremos Cuanto antes Lo de la motosierra Y lo de la ensambladora Y todo este tipo de cosas Aunque está bien Todavía tampoco Le veo Demasiada utilidad Más que nada Porque la ensambladora En un momento dado Me serviría para Para ir haciendo Que vaya creando No como el constructor Sino de otra forma Que vaya creando Objetos Que requieran De dos objetos Es decir Por ejemplo Si quisiera hacer Láminas de hierro Reforzadas Y que se fueran almacenando Pues podría hacer Una ensambladora Que cogiera Las láminas de hierro Y los tornillos Y los juntara Todo en uno Pero ya os digo De momento No es algo Que me llame Especialmente la atención Así que Ya iremos Ya iremos Profundizando En todo ese tipo De cositas Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao